¡Ahí lo tenemos! ¡Promesa del asesino total! ¡Es el cisne negro! ¡Viene la reja, amigos! ¡Fárate! 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 ¡Viene la reja, chavos! ¡Es el cisne negro! ¡Es el cisne negro! ¡Es el cisne negro! ¡Trescientos pesos, amigos! ¡Trescientos el que no lo hacen! ¡Adelante de suerte, amigos mojados! Con el cisne negro, un cara peligrosísimo. Miren, amigos, lo que es. Ahí lo van a retar. Y se va, se va. ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va, se va, se va, pero! ¡Eso va, está lanzado! A la distancia, vamos, que ya los extensión. ¡Despacio! ¡Despacio, chavos! ¡Ya lo tienen! ¡Despacio! ¡Ahí para ver! ¡Ahí para ver! ¡Es el cisne negro! ¡Está bien sentenciado esta noche! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá, chavos! ¡Hasta allá! ¡Aguártelo ya! ¡Aguártelo ya! ¡Soy la rama! ¡Soy la rama!